Música Bueno, buenas noches y en primer lugar, antes de hablar de baloncesto y de nada quiero dedicar la victoria a Pepín Broda un melillense que más allá de colores, de partidos políticos y de nada creo que ha sido un gran melillense, un gran ciudadano y que ha hecho muchas cosas por Melilla y desde aquí mi recuerdo y desde aquí mi dedicatoria de este gran partido Teníamos un guión, yo creo que Andreu también tenía otro guión y yo creo que el guión ha sido totalmente al revés queríamos un partido controlado, un partido a pocos puntos y un partido donde las defensas se impusieran a los ataques y ha sido completamente diferente, ha sido un partido en el que mejor ha atacado, el que mejor ha ido a situaciones de ataque el que más acertado ha estado, el que se ha llevado el partido Yo creo que hemos empezado muy bien con un gran acerto tanto en el primer cuarto como en el segundo cuarto leyendo perfectamente sus situaciones defensivas y con un gran acerto exterior, un gran acerto en el poste bajo y desde ahí podemos marcar las primeras rentas en el primer cuarto segundo cuarto no hemos parado porque ya han planteado diferentes zonas alternativas al final no ha costado y nuestras situaciones de tiro han sido peores y de ahí, bueno, que no hayamos ido al descanso con el marco de igualado pero nuestro comienzo del tercer cuarto yo creo que ha sido muy fuerte en defensa hemos apretado un poquito y lo hemos parado en cierta manera y eso no ha permitido irnos 8 o 9 puntos arriba gracias sobre todo también al papel fundamental en el poste bajo de JT y de Devin y sobre todo la resta final del tercer cuarto destacaría un jugador que por las lesiones o por diferentes circunstancias no ha podido rendir y que Iñaki hoy sí que ha demostrado que es un referente en esta liga y último cuarto que ha sido más controlar el partido, controlar el tempo y controlar y jugar con la renta es verdad que ellos se han acercado y que ellos han hecho lo imposible por acercarse pero vamos, estamos en un estado de gracia, estamos en un estado de gran confianza en ataque y al final, bueno, nuestro gran acierto, nuestro gran ataque pues al final nos ha dado una creo que merecida victoria y muy feliz porque el público haya disfrutado y porque todos hayamos pasado una gran noche Sí, está claro que la mentalidad y la dinámica del equipo ha cambiado y el otro día, por mucha buena imagen que diéramos en Andorra a mí no me servía de nada, ¿no? porque lo que necesitamos ahora mismo y en la posición que estamos son victorias pero sí que es verdad, ¿no? que hoy pues el equipo ha demostrado que puede jugar bien que puede dar un gran nivel y encima llevarse el partido, ¿no? como no pasó en Andorra pero bueno, yo creo que estamos en una línea ascendente se nota en los entrenamientos la gente ha subido mucho el nivel de entrenamiento ha subido mucho el nivel de exigencia a cada uno y estamos en la buena línea pues para luchar por nuestro objetivo que es el playoff Sí, el equipo, no sé si por la necesidad de la posición que estamos y que queremos lograr el playoff o porque de verdad hemos dado con la tecla el entrenamiento y el nivel de exigencia es adecuado pero sí que el equipo está dando una imagen que, bueno, yo no quisiera pensar, ¿no? que al final nos quedamos fuera del playoff y pensar que si hubiésemos tenido este nivel durante la liga, ¿dónde estaríamos? pero bueno, ahora hay que ser positivos hay que pensar que en Orense tenemos una final no hay que hacer más cuentas y hay que ir a Orense a sacar la victoria y acercarnos aún más, ¿no? a los puestos de playoff Sí, bueno, ha habido momentos malos y el que no ha levantado ha sido el público no ha habido momentos de dudas o ha habido momentos en los que no estábamos como queríamos y el público ha empujado, el público no ha llevado en volante y la verdad, me alegro por el trabajo de mis jugadores me alegro por el resultado y me alegro mucho por la comunión que hay entre el público y los jugadores y que la gente disfrute porque al fin y al cabo estamos para eso, ¿no? para que los melillenses cada noche disfruten y se vayan contentos